El profeta Isaías 10, versículo 5-7 Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra de Dios y nos acompaña en este día el profeta Isaías, desde el capítulo 10, versículo 5-7, luego del 13 al 16. Así habla el Señor. ¡Ay de Asiria! Él es el bastón de mi ira y la vara de mi furor está en su mano. Yo lo envío contra una nación impía, la mano contra un pueblo que provocó mi furor, para saquear los despojos y arrebatar el botín, pisotearlo como el barro de las calles. Pero él no lo entiende así, no es eso lo que se propone. Él no piensa más que en destruir y en barrer una nación tras otra, porque el rey de Asiria ha dicho, yo he obrado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He desplazado las fronteras de los pueblos y he saqueado sus reservas como un héroe derribado a los que se sientan en tronos. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos, como se juntan huevos abandonados. Así he depredado toda la tierra y no hubo nadie que batiera las alas o abriera el pico para pillar. Fíjense lo que está diciendo el profeta Isaías. Este imperio que fue un terror en su tiempo. Estamos en los años 800 antes de Cristo, Asiria, Nínive la capital. Realmente fue uno de los imperios más crueles en la historia de la humanidad. Pero aquí viene entonces la profecía de Isaías, porque eso también le tocó a Israel, sobre todo la parte de Samaría, que destruyó toda Samaría. Obo desaparece Samaría. Casi le tocó también a Jerusalén y la parte del sol. Pero aquí entonces Isaías justamente está haciendo esta profecía. Yo le mandé, dice, para que me ayudara a corregir a los pueblos y a las naciones. Pero sin embargo, Asiria no hizo eso. Oye, huero, vía, y tereí. Se, porque se la se balea, porque se la ya puede ver. Entonces, por eso, Asiria, no durarás y serás destruida. Y es justamente lo que después sucederá cuando es tomada Nínive por los Babilonios. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante es que confiemos en el Señor. Verdaderamente es la fuerza de Dios que se nos da a nosotros para que podamos luchar, para que podamos empeñarnos, pero hacer siempre el bien para hacer crecer la comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.